Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos en la sección del Metatroll Ya sabéis, es la sección en la que vosotros me pedís lo que juegue Y me habéis hecho jugar esta mierda de... Eh... Llana... Jungla Si, sois unos cabrones Eh... Sinceramente no sé lo que... Lo que vamos a hacer Porque encima, el pobre... Estamos jugando con suscriptores Y el Alistar, el pobrecillo, pues... Está diciendo que si le dejaba a Mead Al final ha bloqueado su ver, pero no lo dejaba El otro lo ha dejado Y tenemos un Alistar medio full AP Así que... Si ya era jodido porque teníamos que jugar a Yara Jungla Imaginaos con un Alistar AP medio Pero bueno, mientras salgan risas Da igual, ya sabéis que da igual ganar o perder Aquí venimos para pasarlo bien Y esa es la cosa Y verme failear como un cabrón Porque me vais a ver failear con esto Pero vamos, como un desgraciado en... En Kazajistán Ay, Dios mío Es que me hacéis hacer unas cosas Me hacéis hacer unas cosas Ay, Willy O lo que me hacéis jugar Es que sois mala gente En serio, sois muy mala gente Conmigo Yo que os he hecho Si yo quiero siempre jugar con vosotros Soy en plan risas Pero no me hagáis jugar estas cosas Desgraciados Bueno, venga ya Quitando las tonterías Vamos a empezar Vamos a empezar aquí al lío Y a darle bien Y bueno, pues me voy a hacer una... Una llana, pues... No sé Había pensado hacérmela a de full... O sea, full AD Como si fuera un Twitch Con hoja del rey Y a lo mejor... No sé Si meterle runa ni historias Yo que sé Ya veremos Te la puedes hacer también híbrida Con Ginso y tal Pero no sé Voy a probar con... Con hoja del rey Y Blood Razor A ver qué tal va Ahí a pegar Con el bastón Super velocidad Y ataque OP Bueno Pues vale Que os debía... Ya sabéis que os debía la semana pasada Porque no pude subir vídeo El Meta Troll Pero lo tenéis aquí Porque sois unos mamorazos Mamorazos que sois Vale, vamos a seguir También tengo que grabar el Random Pick, loco Eso lo tendréis que ver también Bueno Pues vamos a seguir Madre mía como junglea esto, eh Fijaos Fijaos en el daño que hacemos Esto es increíble Madre mía Encima tenemos una Senjuani en contra Queremos una Senjuani Un Jarvan Un Twister Fate Y una Asen En... En el equipo enemigo ¿Qué vamos a hacer contra eso, señores? Que alguien me diga Cómo cojones vamos a ganar esto Si es que podemos Yo creo que no Vamos a perder vilmente Espero que no me haya absorbado el Blue, Senjuani Gracias Gracias Porque es que si yo Si yo fuera el jungler contrario La hubiera invadido Porque es que es en plan No puedes hacer nada Y fuck you Everywhere Bueno Mientras podamos matar a alguien Yo me vivo satisfecho Con que mate a uno Ya es worth para mí Así que contaremos con una victoria moral Vale A ver, cualquier campeón fedeado Pues puede matar y tal Pero el problema es que Cómo llegas a fedearte con esto Sin que en el otro equipo no se fede Que bueno Mientras nuestras líneas No las líen Y nos dejen farmear Y podamos coger Y comprar un par de objetos De velocidad de ataque y daño Podremos hacer cosas Bueno Vale Esto lo pillamos Y ahora vamos ahí A los picuchillos Madre mía El pobre Alistar Contra un Twitter A ver qué hacer contra eso Porque es que luego Cuando se tira Le mete la carta a esta Bueno Yo me hubiera ido con tres medio Más que una lista Pero bueno Se había bloqueado ya Y se ha liado parda Se ha liado parda Bueno Vamos a matar a los pequeños primeros Ya sabéis Siempre matar a los pequeños primeros Y luego al grande Y Dios mío Qué velocidad de limpiar Esto es ni húmeda señores Una facilidad Increíble Vale Cuidado porque seguramente Le vaya a ir Senjuani Porque Bueno Senjuani Ya sé que digo Senjuani Pero es que me mola más Decirle Senjuani No sé Sé que es Senjuani Pero me mola más Senjuani Loco Así que si me escucháis Decirle Senjuani Llamarle a vosotros A bien Senjuani Y no me dejáis sentirme mal Que tiene toda la cara Senjuani Loco Hombre el puerco ahí Vale Aquí hay un guard Están jugando agresivos Si me asomo De lengua Es que Tengo un guard descarado Pero descarado Descaradísimo O sea Justo cuando avanzó Se me iba para atrás ¿Sabes? Pues nada Vamos a cargar el turno Desde atrás Si me gusta Vamos a matar al pequeño Cuánto daño tengo Me pongo un 84 de daño Con la tontería Qué bueno es Bueno Espero que no me hagáis Volver a jugar esto Porque si no Me cagaré en toda Vuestra familia Y eso mataré a todos Iré a vuestra casa Y os mataré Madre mía Lo que me haces Dios mío Will Mira que os gusta Esta sección Solo por verme Morir vilmente Aunque la de Víctor No salió mal Y la de Biscan Tampoco Pero es que Ya nada Y encima contra su equipo Si todavía Hubiera otro equipo Vale Pero es que Contra su equipo Ay Dios mío Willy Vale Voy para allá Así podemos hacer cosas Estoy yendo Vamos No A ver Me espera Básico Básico Bueno Lo ha matado Tres Bueno Lo hubiera matado Yo con el básico Pero bueno No me pasa nada Ay Dios mío Vamos a quitarle Todo el farm este Que no sé No sé dónde Estamos taxeando Está viniendo Y no deberíamos Hacer esto Pero como necesito Experiencia Y quiero subir De nivel Porque soy así De guay Y especial Vale Vamos a guardarle Aunque sea un poco Que no le pusemos Toda la línea Allí Enfrente Y Vale Que se va a terminar Puseando Voy a poner un tornado Porque si tengo que proteger A ese Es bueno Valquear Y poner un tornado Solo por las risas Vale Pues Vamos a hacernos El rojo Bueno Mejor el daño Voy a cerrar las botas Pero es que Tío No tengo daño Necesito daño Porque es que ¿Cómo hago duelos con esto? Es que no puedo Hombre Luego cuando tengamos El blood racer Y la hoja del rey Podemos hacer cosas Pero mientras No puedes hacer nada Podemos morir vilmente Es lo que podemos hacer Dios mío Dame fuerza Vale Espera aquí hijo Péntate a tu tornado Oh Como que Ancelo Las animaciones Del rojo Con el tornado Madre mía Soy main yana Desde hungría Desde la beta No Desde que Antes de que Pensara en el concepto Del juego Yo ya era main yana Jungla Loco Ahí está Vale Pero ya no somos Nivel 6 Dios mío Bueno Es que Nuestro AD Carry Es nivel 4 Así que No sé Qué está haciendo Pero Están en la mierda El bot lane La putada Es que es una Nami Y Y una Ase Yo no puedo entrar Porque me tira la flecha Ase Ahora que son nivel 6 Seguro Porque si Si van por detrás Y ese 3 Es nivel 5 Entonces tiene que ser 6 Seguro Pues Muriendo Me está haciendo el de este Pues muriendo Nuestro top laner También Mal asunto Loco Lo bueno es que tenemos Un Yasuo Y podemos Conbear Con el tornado Vale Estoy yendo Bien hacia aquí Por arriba Arriba Loco Vete 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 Fuera Largo Ay dios mio Bueno Vamos a hacernos el blue Coño Un Jarvan Jarvan Cuidarme No No te vayas Ven aquí No fastidies No Por favor Muere Nada Que no me voy a llevar Ni una aquí Loco Bueno 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 Vale 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 Wurf Esto ya es otra cosa En verdad señores Lo tenía todo planeado Si os dais cuenta Ha sido todo Tan malévolo Pensado por llegar a jungla Vale En verdad no La putada Es que nos Bueno Nos hemos llevado dos asistencias Bueno Una que diga Porque la otra me la llevado Ojo Pues nada Una asistencia Después de todo El mojón De las Jarvan Seguramente solo Bueno Vamos a hacernos el blue Dios mio Mira que soy lento Y eso que ya no tiene velocidad Con el trago doble Bueno Blue ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? Madre mía Lo que tarda Es en hacerte un blue Siendo nivel 6 Que ya más o menos A estos niveles Cualquier jungler Se lo suele Más o menos Hacer Sobre 10 segundos O así Como mucho Pero es que tú Hija mía Vamos Vas a record guines Vale Somos nivel 7 Oh yeah Vamos a seguir haciendo Vamos a seguir jungleando Si que no podemos hacer nada Aquí enganqueamos Loco Madre mía Esta ese Espero que se enjuane no me haya visto Y venga por mi En venganza Vale Creo que Jarvan Ha ido a guardarme O está yéndose el cangrejo Pero está por ahí Creo que está yéndose el cangrejo Si no está mucho tiempo yendo Pero si se ha hecho el cangrejo Se ha hecho el cangrejillo Vale voy para abajo Por no muráis No mueran Aguanten Pero de ahí no llego Esperarse Tengo R y esas cosas Puedo curarlos A ver si se flipan Si se flipan Le tiro ahí un ulti Y los humillo El problema es que pueden estar Bueno no Estaban haciendo el heraldo Ahora voy a entrar directamente Bah Si tienen igual aquí tíos Es que lo tienen todo controlado En serio Oh no no Espera Jame Me dejes leñe Oh no Como te esquiva la pompa eh Vamos me chanis loco Voy a alistar voy No alistar Pero no le tires la u Doble la q Que te alejas más de mi Le podría haber salvado eh Bueno si el Hauska ha muerto ahora Y yo llegaba el tiempo De ponerle la E Luego tirarle el ulti Y los de bot Acaban de morir Madre mía Madre mía Si ya era complicado Jugar con Yara Hungle Imaginaos ahora en esta partida Suscriptores malos eh No lo estéis marcando La cosa es que me carrileréis vosotros No yo A vosotros con Yara Hungle Bueno voy a farmearme Para las de Juane ¿Dónde vas? Que tengo daño eh Yo tiro el maíz Y te jodo la vida eh Venga venga Ahora que No huyas Vuelve No puto minion Puto minion Que le he tirado la w Madre mía Lo hubiera matado eh Madre mía tío El puto minion Me ha hecho minion block Y no puede tirar la w Casi la mato eh Ay dios mío Fijo esa versión que ataco eh Ahí pa Como suena ahí Madre mía Ayana Madre mía Ayana Si es que en verdad eres jungler Solo que te usan de support Porque no saben usarte en la jungla Bueno señores Pues esto va a acabar Me parece a mi rápido Porque Esa as Madre mía Que vamos a hacer contra esa as No lo sé Siendo una llana Es que en que tire la R Y esas cosas Me va a tirar una R En la boca Y me va a decir Hola llana Eres jungler Pero yo soy una as Y voy federal Y te voy a pegar una paliza Y yo diré Oh ok ya sé Gracias por la información Ha sido muy amable Por su parte Vale Madre mía En serio Me está haciendo eterno Hacerme los campamentos Pero muy eterno De eso de Me tiro toda la vida Madre mía Tío Pero ya que cuando tengamos La hoja del rey Y el Y el blood racer Hagamos cosas Madre mía Muérete por favor Muérase Muérete Muérete Maldito seas Hay que hacerme esto Somos ya casi nueve Vale Que no salí el embot Que a ver si me da tiempo Para quear Y vuelvo y compro ya Más velocidad de ataque Y esas cosas Me termino el blood racer Y pillo botas Vaya alistar He visto yo como iba Ese juani Y alistar no se ha dado ni cuenta Pobrecito Pobrecito Ah va a morir O no muere Va a morir Efectivamente Pues como os comentaba Eh Y esto ha muerto Pues Muy mal Porque yo no tengo mana ahora Uff Bueno se ha cargado Se ha pasado Que ha cogido 3 otra vez No loco Que te mata Dios mío Willy Y esta se va a escapar Soy una llana Oh no Se juani Fuera Te humillé al salto Fuck you Déjame Déjame Hombre ya Fuera Que daño Pero si es que te mete la E Y la W Y a mi Mete eh Cuando mete la E La E potenciada Bueno pues Vamos a pillar botas ahora si Porque es que somos muy lentos Y Vamos a seguir farmeando Esto va a ser la ruta de ¿Qué haces? Se ve jugando Con el metatrol Pues me dedico a farmear Yolo 420 Madre mía por favor Quiero que esta partida termine ya Por favor No me imagino lo que me tocará la semana que viene Soy mala gente No podéis pillarme un jungler No sé Un saco Un twitch jungla No Me tenéis que pillar una llana Y espérate que lo que se quedó segundo fue karma ¿Sabes? Tócate los cojones Que karma es más o menos lo mismo Dios mío Aunque menos mal que esta te la puedes hacer un poco AD Karma si que la tienes que hacer full AP Porque si no no renta Está bueno Tienes la E Y te puedes poner más daño Y dentro de lo malo Pues bueno Tienes daño ahí Para repartir Te pones con 130 Que en el minuto 15 130 de daño No es tontería Vale A ver si tiene un war ahí Podemos ir a Me voy a ir a medio Vamos a ver si podemos hacer algo Oh Una sejuani ¿Vienen? ¿No vienen? Creo que no me está viendo No me está viendo Vamos Uy Están muy lejos Están muy lejos Están muy lejos No Pero no voy a ir más lejos Te pongo el shield Mátalos a todos Ve a por él Ve a por él Mátalo Yo te curo Yo te curo hijo Ala Madre mía Madre mía Como junglea Como junglea esto Bueno Nuestro Alistar Ha vuelto a morir Recemos una evolución Por su alma Ay Dios mío Vamos Ya subo Por ese tiempo Tiramos una torre Hacemos algo Vamos hijo Tiramos una torre Tú confía en el poder De las Hanas AD Carry Porque esto es como Un AD Carry Loco Ay Dios mío Vamos rápido Ya subo Yo te doy fuerza Dale Ahí está Madre mía Hemos tirado dos torres ¿Esto es renta? Claro Chavales Hay que confiar en el poder de Yarajunga ¿Seguro? Vale ¿A ver si viene? Vale no Te ha puesto ahí Todo el lugar Loco Vámonos Que aquí no va a venir No va a venir Todo el mundo Vámonos Loco Ahora tú O no lo venga quieto Mira que te he dicho No Por el favor No la curo No puedo cargarlo Voy a morir Allá hombre Yara van No ya subo Mátalos a todos Madre mía ya subo Madre mía ya subo Madre mía ya subo Madre mía ya subo ha muerto Madre mía ya subo Casi se escapa loco Te ha faltado un pelillo Ay Dios mío ¿Por qué tengo que jugar a estas cosas? Es que me meto yo en unos fregados Ya es que soy masoca Ya me lo decía el médico Es que Usted es muy masoca señor Ay Dios mío El ases tío Me da mucho miedo Me da mucho miedecito Pero bueno ¿Qué más va a hacer? Hay que confiar En el poder de las cartas Comido Twitterface Bueno Todos la van a perder Porque estos no van Y yo no puedo ir Es que voy a tener que ir yo No podemos tío Voy a hacerme los Los lobos Bueno espérate Que es que siguen puseando Irse de ahí anda Vine y a su A ver si se quedan Oh Socorro Fuera Uy el TF loco TF 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 Fíjalo La mierda de ulti Vamos Fíjalo LOL Toma tornado Toma combo Madre mía el combo Madre mía Y estén escogiéndolas todas Tío Tres Eres mala gente Puto rubio Rubio malo Deja las kills A los que podemos hacer cosas Como un Yasuo o yo En llana jungla O dejáselas al pobre Alistar a B Porque Pobrecillo Esta es la mierda Pobrecillo Pobre Alistar a B Bueno Buca que hace Verás tú si no hace En el buca que hay Vale Me está viendo aquí Ase con la mierda esa Bueno Esto ya empieza a limpiar Más o menos bien 150 de daño No es mal asunto Vale Me han quitado el rojo Porque si Porque son así de guay Si saben que soy una Llana jungla Y me quitan todos los bufos Y me voy a cagar en Calma Cálmate Cálmate señor Cálmese Más dios mío Bueno Más velocidad de ataque Estamos ya casi en 1.50 Vete Alistar Yo te salvaré Estoy yendo Alistar No Alistar Uy Alistar Tira la R Si hubiera tirado Yo creo que no sabe Que con la R Se quita los CCs Bueno me he quedado aquí Ya tengo ahora R Y voy a hacer cosas Ahí se come un tornado Voy a cargarlo ya Alistar a la torre Uy Por favor Que suerte Tírate loco Tengo R Si yo no puedo entrar Tírate ¿Por qué no se tiran Que tengo R Puedo separar a un par Si si pero R lista Pero no tiráis ninguno Desgraciados Tirad una R Le tiramos a Varus Y a Yasuo Vamos a pillar un par Y yo separo al otro Con la R Es una táctica milenaria Del No la R Me cago en la leche Puto escuntio Si no me hubiera stuneado Los saco fuera Que putada Y ahora van a morir Van a morir todos Porque si Vais a morir Oh Happy day Ay dios mio Que pena Que nadie le haya dado Así a Charbon Que pena tío Me ha stuneado Creo que ha sido el Teff El que me ha stuneado Y no podía tirar la R Le ha hecho muy bien el Teff Ahí stuneando a mi Claro Tiene miedo Claro Le ha dicho Usted estuvo Quiero stunear A Yana jungle Loco Que la lía Pues vamos a 0-3 Podríamos ir peor Podríamos ir 0-8 Y esto hubiera terminado antes Pero no nos vamos a rendir Aquí tienen que ganar ellos Vale va Me doy eh Me tengo daño Te he matado Te he matado Te he matado tú que Te he flipado Lo que pasa Que nadie te ha dado Una llana No te ha dado nunca Una llana de carry eh Me he cargado a uno eh Yo ya se he dicho Al principio del vídeo Que con matar A uno ya era feliz Pero esto Esto a mi ya es una victoria Ay dios mio ¿Por qué? ¿Por qué Elisa? Ay Yo creo que si no hubiera estado Tan feda esa Podríamos hacer cosas Pero uff Es que Esa A se quita mucho Bueno yo luego El Yard Banca a full daño ¿Sabes? Que se me tira encima Me tira el ulti ahí Con todo el odio En vez de decir Pobrecillo Está jugando una Una llana jungla Vamos a darle un poco Un poco de chance Pero no ¿Por qué? Madre mía El barro es loco Pobrecillo Le han pegado Un yarbanzazo En toda la cabeza Seguramente Y al menos ese se tira Es que con todo el odio Ahí con la R Bueno ya veis Esto limpia Razonablemente bien Como si Esto limpia Razonablemente bien Si acabamos de empezar A junglear O sea esto Como si hubiera empezado La partida ahora mismo Bueno mira mira El Yasuo por lo menos Está haciendo cosas Yasuo confiamos en ti Haznos todo el carro A ver que no mueran ahora Madre mía Tengo ya más de Más de 1.50 De velocidad de ataque No sabéis lo que estáis perdiendo Ahora voy para abajo Barroo Barroo sé que quiere ser el farm Así que voy a ser buena gente Y te lo voy a dejar Pero en verdad Te lo hubiera taxeado todo Voy a hacérmelo Espero que no me vean los minions O estaban por aquí cerca Vale ya la podemos ir Madre mía Madre mía Cómo atacas Mira 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 eso Mira eso Mira eso Esto es mejor que Twitch Jungla loco Mira mira Madre mía Como limpia Madre mía Esto es main en Corea No Esto en Ucrania En Ucrania Esto gana elo Esto es pri elo Loco Pri elo En Ucrania Ala Vamos por saco Oh dios mío Vale Voy a hacerme el rojo ¿Por qué? Porque confío en mí Loco Mi poder Absoluto Ala Done Voy para arriba Espérenme Esperadme Cuidado Llegando En cuidado Por favor Dios mío Claro si tuviera La malestría De las curaciones Podría ir en plan Tan O sea en plan Y ver así en plan Curando y tirando Geals y tal Pero no Ha sido un tryhard Me he pillado el fervor No sé si ha sido guay Cuidado lo cuelo Oh un Jarvan Espera Vale pero no Vale Cuidado Proteger a Yasuo Yasuo Yo te cubriré Madre mía Yasuo Me salvó la vida Madre mía me lo mato Lo mato Lo mato Uuuuuh Doble 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 Ya está Ya está Yo con esto le doy a FF Yo con esto Me FF Ya está Ya por mí 3-3 Ya está Me he hecho una doble Hemos salvado Bueno no Hemos salvado a Yasuo Digo Hemos salvado a Yasuo Ha muerto Pero yo me consigo una doble Gracias a eso Eh Me hago el Bueno vamos a ver Que hay de daño Vamos a elegir algo de daño Daño a ver Que podemos hacernos de daño O sea la pistola No es que tengo ya esto A veces Bueno me voy a hacer la Me voy a hacer la Trinity ¿Por qué? Porque me da un poco de AP loco Y así puedo hacer cosas Que tengo 0 de AP Y mis escaladores no son malos O sea el total El escudo luego me da más AP Madre mía como atacas Madre mía la Yana Madre mía la Yana Yana attack speed Tengo 1.69 ¿Eh? Dontería Hombre chaval LOL Yana Mira tú mira como ataco Mira mira Pa Pa Esto vamos Esto es new meta chaval Ala New yarba Está por aquí eh Oh no Lead me alone No No corro Ay Coñeteras eh Me tienen todo el odio tío Uy la AC está ahí eh Pillarla Pillarla leñe Muérete Muérete Oh no Por qué No me cierre Para la gente Mata la ola de Nami loco Qué asco Navarus Lo que haces es más autoataques Yo confío en ti Madre mía Van a morir Van a morir todos Van a morir todos Van a morir todos Van a morir todos Por qué Qué odio me tienen tío La Nami ya no la da final No Que tiene la carta Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Willy Esto me parece a mi que chichilla Si es que Pa' qué me hacéis jugar esto Si es que me condenáis a perder Sois unos desgraciados Sois mala gente Seguro que en vuestro pueblo Le pegabais a los niños pequeños Seguro Estoy convencido al 100% Yo no he hecho nada No sé si puedo defender eso Que claro Ni mi door no puedo De la torre Puedo poner escudos Hay mierda de escudos Loco Sin AP Es una basura Basura Eh Bueno vienen estos ya Eh Ya nada No es por nada Pero te puedo partir la cabeza Ven aquí Fuera Mata a todos eh No Pegarle a alguien A Nami ven aquí Madre mía Me ha tirado toda la R Vamos a cogerla por favor Yo que había gastado algo doble Ahí alguien viene Oh no El Jarvan loco No me da cuenta No Pero Varus Madre mía El Varus El Varus ha pasado de largo también eh Estar atentos señores Ay dios mío Que ha pasado por ahí En plan de Hola Yana Hola Jarvan Hasta luego Bueno parece por lo menos Yasustis que está matando Ay dios míos Es que me hacéis jugar unas cosas Es que sois Por qué Es que yo Yo en el fondo soy buena gente No sé Madre mía Por si yo Varus está en la mierda eh Fijaos el daño que hace el pobre No tiene daño ahora mismo Tengo yo más daño que él Y con eso te lo digo todo Ay dios mío Sé que fijaos Tiene solo el No lo vas a ordenar esto Que no lo he ordenado al final Desde arriba En medio De abajo Y Me he puesto yo aquí Arriba de hombre Me he puesto yo en mil laners No yo soy el jungler Pues bueno He matado a cuatro personas Y nueve asistencias Para mí es worth Para mí esto es vamos Más worth que Que ganada En un paso de baile A ver si está el rojo aquí Oh no El Jarvan No Madre mía Me tíase Lo decimos Madre mía el daño que tiene Por favor No Madre mía No tenemos War loco No ponemos nada de War Lo que es Locuelos Pillar 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 cosas No me hacen caso Que pillen cosas Cosas me refiero a A Joder ¿Cómo se llama? El anti-War loco Van poniendo pings por ahí Y ya está Madre mía el lío El puto Jarvan Que odio me tiene Me ha tirado todo el ulti Macho Que soy una llana jungla Pero que pesas Que te puedo hacer No te puedo bustear Tengo que matarte Te mato por aburrimiento Mirad el daño que tiene Jarvan Tiene hasta el El dractar ¿Sabes? Hay unos tryhard Nosotros que jugamos aquí Para la risa Y ellos vienen aquí A destruirme la vida Con todo el odio Todo el jodio odio Que tiene Vale pues se van a hacer El eso Si no van ya Se lo es tarde Ya Y estar yendo ya De primeras No Varus está farmeando No Esto ya Me parece a mi No Con esa vida No llegamos Fuera 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 Eso está tarde ya Eso es tarde ya Hay que defender Hay que hacer la tortuga Señores Tortugation Modo de Como los romanos Escondido Y rezar De que no nos destruyan Mira eso Cuidado Alistar Que te van a matar Pillo eh Ase Uh Me he pillado No Yasuo Si hubiéramos a Yasuo Lo hubiera busteado No Tío Me cago Voy a morir Voy a morir Pero porque me tienen Todo el odio Tío En serio Tienen todo el odio El tf se los hace Yo creo Uh Míralo El juego tf Sabes que va Va poco fedeado Pues esto me parece a mi Señores Que esto es gg Porque mirad Como está esto Sí Esto es gg Madre mía Decidme ya no se ha hecho Una jugada la loco Si es que ¿Para qué me hacéis Jugar estas cosas? Estoy mala gente Mala gente Si porque esto No se puede defender ¿Qué hacéis loco? Si podéis terminar Hace años Pues esto ha sido todo señores Espero que Que os haya gustado La partida Mira que sois cabrones Que la metatrol Ya sabéis como funciona El metatrol Cogéis y En los comentarios Me decís Lo que queréis que juegue Y lo que Lo que más salga repetido Será lo que juegue Que esto me pasa a mi No A ver si puedo matar A Jarvan loco Jarvan Ven aquí Pues esto ha sido todo señores Ya sabéis Suscribidos Si no están suscritos Decidme en los comentarios Que queréis que juegue Para la siguiente semana Compartidme en vídeo Por las redes sociales Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Deu ¡Suscríbete al canal!